Estamos nominados entre los 5 mejores de Latinoamérica en el pilar Turismo Digital. En la categoría Mejor Campaña Digital en Turismo por Ciudad. Nuestro proyecto es Aquí me Bajo en Puerto Rico Meta, la tierra de exuberantes lagunas. El contenido de nuestra campaña es promocionar a Puerto Rico en el Meta en 5 datos viajeros. La ruta. ¿Dónde me queda? ¿Para comer? ¿La escapada? La aventura. Así podemos mostrar a todos los turistas y viajeros qué hacer en estos maravillosos destinos en menos de 6 minutos y medio. Aquí me Bajo ha tenido miles de interacciones y miles de compartidos en nuestras diferentes redes sociales para que más turistas y viajeros puedan conocer nuestro maravilloso destino. Besos viajeros.